¿Qué sensación te crees después de este empate? Sí, quizás al final del primer tiempo hemos estado ahí un poco embotellados, no hemos tenido nuestro mejor día con el balón, no hemos hecho un juego fluido desde atrás y luego en la segunda parte, como dices, nos ha marcado el gol de una acción desafortunada y luego hemos ido por el partido, pero no ha podido ser. Bueno, en casa, ¿qué últimamente no estáis teniendo suerte? Ninguna, la verdad que es que yo creo que los últimos dos partidos aquí en casa merecimos ganar o por lo menos el empate y perdimos y hoy yo creo que, bueno, merecimos algo más y sobre todo esas dos acciones yo creo que el árbitro tiene que verlas y por lo menos jugando con uno menos ellos yo creo que podríamos haber hecho algo más. Muchas gracias Mosquera. A vosotros.